ok este es el vídeo número 248 del curso de proyectos de software seguimos adelante no podemos actualizar los datos de un usuario dado que hay errores de validación hay errores de validación por ejemplo en el caso del documento indica que el documento ya está registrado por favor usa uno diferente para el caso del email básicamente lo mismo el email ya está registrado por favor usa uno diferente y esto porque sucede porque al momento de hacer el summit de enviar los datos desde el cliente al servidor en los campos en los campos documento y correo electrónico no está no está cambiando nada básicamente es el mismo documento el mismo correo ok entonces por eso hay existe digamos ese conflicto que podríamos hacer para arreglar este asunto cómo lo podemos lograr este valide y documento pues digamos lo más sencillo sería quitar esto pero no tiene sentido porque si necesitamos hacer la validación claro está que este la forma en que estamos utilizando el formulario es únicamente para cambiar estos datos que son los requeridos documento no es requerido porque es de solo lectura igualmente pasa con email rol y es propietario no son obligatorios pero no los estamos cambiando entonces digamos que la solución que planteé es básicamente deshacernos remover estos estas dos validaciones cuál otra alternativa podríamos utilizar digamos que en primera instancia no habría error si el documento coincide con lo que hay en corren y usa y listo así corren y usar no ha cambiado entonces no es necesario realizar ninguna validación por ejemplo si escribieramos aquí y documento es distinto es distinto de corren corren y usar documento si es distinto a ver si es distinto hacemos la validación si es distinto si es distinto de lo contrario no hacemos nada importemos esa variable corren y usar a ver esto quedaría acá no hace y revisemos la lógica si es distinto si es distinto si es distinto el documento que está en el formulario respecto al documento del usuario que ha iniciado sesión necesitamos validar pero si es iguales si son iguales no a ver ahora sería if email currentuser.email ah vale aquí tenemos que decir .data .data efectuamos esta validación siempre y cuando sea distinto al correo o sea el que se provee por el formulario es distinto al del usuario que ha iniciado sesión ahí si efectuamos validación entonces cambio en la lógica de validación de los campos documento y correo electrónico ok entonces que hacemos que hacemos realicemos otra prueba ahora vayamos hasta el formulario que está por aquí por aquí control r listo voy a dejar John aquí únicamente Ortiz cambiamos esto a 30 y damos clic en registrar la información si se guardó inclusive podemos ir a la base de datos a db browser for seqlite refrescamos y ahí los datos ya cambiaron bueno especialmente si estos tres campos genial verdad entonces podemos utilizar esos diferentes recursos para las validaciones la la variable nos sirve un montón que haremos en el siguiente video digamos que lo que tiene que ver con el perfil ya quedaría de esta manera el perfil se accede siguen dando clic aquí luego en perfil estas opciones estas opciones del menú settings de las opciones a settings activity log de este menú no las quiero quitar eventualmente las podemos utilizar para determinadas operaciones lo que surge la necesidad que surja ok esto funciona bien aunque esta es otra ruta que es una ruta que no existe inclusive la podríamos quitar más adelante subimos esos cambios actualizamos ahí del código voy a quitar aquí en roots esto quitemos también esto tiene que quedar de esa manera remoción de impresiones de impresiones para remoción de impresiones en la ruta perfil en la operación de ruta perfil ok hasta la próxima